finalizaba mayo de 1957 y entre los montes de la sierra cristal avanzaban revolucionarios que bajo las banderas del partido auténtico buscaban contribuir al movimiento liderado por fidel castro en la sierra maestra comandados por calixto sánchez white el grupo que durante seis meses recibió entrenamiento en santo domingo intentaba abrir un nuevo frente guerrillero llegaron a la zona oriental provenientes de miami a bordo de un yate nombrado corintia afrontando dificultades técnicas y de mal tiempo en su travesía los coquitos en la costa norte del municipio de mayarí acogió el desembarco pero no imaginaban estos 27 jóvenes que la expedición no era un secreto para los servicios de inteligencia de batista ni que serían perseguidos por tropas del regimiento de olguín al mando del connotado asesino fermín coli con la orden de exterminarlos el conocimiento por fidel del desembarco conlleva al ajuste de las acciones ofensivas hecho que propició el combate del ubero en la actual provincia de santiago de cuba de manera simultánea para ayudar también a desviar la atención puesta sobre los expedicionarios del corintia y dividir las fuerzas enemigas entre el cansancio y la fatiga se cierra el cerco a su alrededor en la mañana del 28 de mayo más de 700 efectivos de la dictadura caen sobre ellos con una orden tajante rendidos no muertos mientras esto ocurre ese grupo de expedicionarios se va a ir desmembrando desintegrando uno se por la están extenuados por los días que llevan ya el cansancio otros no tienen la interesa suficiente para continuar en un naranjal cercano a las márgenes del arroyo la marea se escuchó una descarga de fusilería seguido por ráfagas de sus ametralladoras y con esto se cegó la vida de aquellos jóvenes combatientes pero además de aquellos indefensos prisioneros un saldo de 16 muertos dejó la masacre ese mismo día unas pocas horas antes el ejército rebelde puso en libertad a 16 soldados del régimen hechos prisioneros tras la rendición del cuartel del ubero la dictadura trató con este crimen de guerra apagar el fuego revolucionario pero no lo consiguió menos de dos años después cuba se alzaba libre como deseaban los caídos del corinthia cuya muerte no fue en vano desde holguín claudia maracruz sistema informativo de la